Y organizador de todo lo que es la Organización Mundial de Apiterapia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, darle la bienvenida al doctor Gustavo y a todas las personas que en este momento están escuchando la conferencia. Estamos en vivo también en las páginas de Facebook de la RACIM y de la Organización Mundial de Apiterapia. Esta es una charla muy interesante sobre meliponiterapia. Es un tema que no se conoce muy bien, no se ha abordado con suficiente profundidad dentro de la apiterapia, por ejemplo, los usos terapéuticos de la miel melipona. Y esta es una excelente oportunidad con el doctor Gustavo para conocer más de esta sustancia, de este producto de las abejas, poco conocido. Pero que tiene unas propiedades terapéuticas muy interesantes y que a lo largo de estos años ha adquirido más preponderancia en los países latinoamericanos. Entonces, esta es una excelente oportunidad. Y todas las personas que en este momento nos están escuchando, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de Zoom. Y a través de la opción de comentarios en Facebook. Al final, el doctor Gustavo estará respondiéndolas en vivo. Entonces, a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, les damos la bienvenida. Y le doy paso al doctor Gustavo para que comience con su charla. Es un honor también tener con nosotros a Rodrigo de Apicultura Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nos encantaría que pudieras hacer la presentación, doctor. Si así fuese posible. Bienvenido. El que nos hayan permitido estar en una plataforma tan importante como el de Apicultura Sin Fronteras. Que ha luchado tantos años por la difusión de la apicultura y ahora actualmente también de la apiterapia en Argentina y en todos los países del mundo. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, finalmente estamos todos muy contentos, felices y muy emocionados de poder tener aquí al doctor Gustavo Medina. Tenemos ya bastante gente interesada, bastante gente esperando. No solo de México, ni de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su amor. Recording in progress. Sino que también, bueno, se encuentran en otros países de Latinoamérica, como lo son Perú, también lo que es Brasil y algunos otros países más, que se dedican bastante a la amplificación de la meliconicultura. Muchísimas gracias. Creo que Rodrigo ya tiene su sonido. No sé si Rodrigo puede activar. Exacto. Ya podemos hablar con él. ¿Qué tal? Buenas noches. Rodrigo, nos escuchas. Muchas gracias, doctores. Apicultura Sin Fronteras. Les agradece a todos por dejarnos participar nuevamente y apoyar desde una plataforma que es de apicultura, para todo lo que tiene que ver con los beneficios que tiene la apiterapia. No solo para darle un valor agregado a los apicultores, sino también para el público en general. Así que vamos a estar muy atentos y escuchándolos completamente en esta ponencia y habilitando todas las plataformas, que hay un montón. Me voy a sumar al final para las preguntas que se estén dando en las plataformas de Apicultura Sin Fronteras. Así que muchísimas gracias por dejarnos participar. Bueno, yo me uno, Angélica, al agradecimiento especial a Rodrigo por abrirnos todos sus canales de comunicación de Apicultura Sin Fronteras, para que toda su audiencia también pueda hoy disfrutar y aprender de la charla que nos va el doctor Gustavo. Como decía inicialmente, es muy interesante el tema que va a abordar sobre meliponiterapia, sin duda alguna. Es un tema que merece ser abordado con mayor profundidad y hoy es una excelente oportunidad. Entonces, nuevamente le doy paso al doctor Gustavo para que comience con su conferencia. Bueno, pues entonces le damos la palabra al doctor Gustavo Medina. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias por participar y bueno, este auditorio es todo suyo. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, doctor David, Angélica. Gracias por esta bienvenida a la presentación y pues aquí vamos a iniciar a compartirles algo sobre este tema de meliponiterapia. Vamos a iniciar con meliponicultura de la zona maya, que es donde yo vengo de la zona de la península de Yucatán. Después vamos a hablar también un poco de otras zonas, donde también crían abejas, de la zona de Puebla, de la zona de los nahuas, también de Chiapas, Veracruz y otros lugares de México. Y también de Sudamérica, tanto como de Brasil. Entonces, a ver si ahí... Vamos a empezar a compartir la pantalla. A ver si ahora... ¿Qué tal? ¿Sí me ve bien ha ido la pantalla, doctor? Sí. ¿Y sonido también? ¿Estamos bien, verdad? Estamos bien de imagen y sonido, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, también queremos agradecer a todas las personas, a todos aquellos interesados en aprender de la medicina natural. Hemos hablado de temas de apiterapia, de arbolaria, en otras ocasiones, y siempre con la salud, relacionado con la salud y medicina natural. En esta ocasión vamos a hablar, como dijimos, vamos a iniciar con meliponicultura, que es la crianza de las diversas especies nativas sin aguijón, que dan miel, polen, propóleo y cera, con muchas propiedades medicinales, alimenticias, de gran demanda. Ahora en este tiempo que hay muchas infecciones, que hay resistencia a antibióticos y algunas otras situaciones. Y estas a veces nos dan... son maravillosas con sus propiedades curativas, con sus propiedades terapéuticas. Entonces, damos inicio. Muchas gracias a todos por... que nos han apoyado, nos han seguido y nos han permitido seguir aquí a los organizadores. Muchas gracias. Bueno, como dijimos, pues las abejas nativas no poseen... la característica es que no poseen un aguijón funcional, no pueden dar un aguijón más. Tienen el aguijón, pero está reducido. Es un vestigio de aguijón, ya lo dejaron de ocupar. Ellas, en cambio, han desarrollado otros mecanismos para defenderse. Son sociales, tienen una reina, las obreras son las que están ejecutando las diversas labores, tanto de recolección, de limpieza, de construcción, mantenimiento, alimentación a las larvas, a la reina y cuidado de toda la colmena. Bueno, pues hay una reina que es la que da... controla todas las funciones, da las órdenes a través de feromonas, que son sustancias químicas. Los insectos, pues ya ven que tienen unas antenas y ese es su sistema de olfato principalmente, donde ahí perciben todos los diferentes compuestos químicos. Pues ellos perciben ahí a través de las antenas. Se comunican por los compuestos químicos, ellos los detectan y ya van ejecutando las diversas funciones que les da la reina. Bueno, estas abejas ya existían antes de que llegaran los españoles a colonizar América y ellos fueron quienes introdujeron la abeja europea, lápiz melífera, la que todos conocemos, aquella abeja que da mucha miel, que pica, que defiende su nido. La abeja melipona, pues es una abeja precolombina, antes de los españoles. Ya desde antes ya criaban esta abeja, ya se había desarrollado muy eficazmente la actividad de la meliponicultura. Y al obtener productos como la miel, el polen, propóleo, cera, ellos podían aplicarlo tanto a su alimentación como para la salud como medicina. Entonces ya desde hace miles de años que se inició esta actividad de la meliponicoterapia, que ahora estamos retomando. Hay varios géneros de estas abejas sin aguijón en México. En todo el mundo hay 20.000 especies de abejas aproximadamente. Y en México tenemos 2.000 especies de abejas, de las cuales tenemos alrededor de 50 especies de abejas nativas sin aguijón que producen miel. Hay algunas especies, algunos géneros de estas abejas que no producen miel, han desarrollado otro sistema. Se han vuelto ladronas, que le podemos llamar en términos de biología, cleptobióticas. Es decir, que roban recursos a otras abejas, a sus hermanas. Pues ya hablaremos de esto un poco más adelante. Bueno, aquí tenemos una lista, una tabla con los nombres. De acuerdo a la etnobiología de la zona maya, tenemos principalmente la especie melipona bechei o melipona bechi, como algunos le llaman. El nombre en maya o nombre común es chunancap, colecap, polcap, es la principal especie productora, la de más interés. Tenemos otra diversidad de especies muy importantes también debido a que son unas polinizadoras muy eficientes. Ellas efectúan un servicio ambiental a nuestro medio ambiente. Nosotros dependemos de nuestro medio ambiente. Necesitamos oxígeno, necesitamos aire puro que nos dan los árboles. Necesitamos un ambiente agradable con vegetación. Necesitamos alimentos, los frutos, los cultivos. Todo esto las abejas nos permiten, a través de la polinización, que es gratuita, que sigan reproduciendo las especies vegetales y nos proporcionen alimentos, fibras, medicinas a través de las plantas. Entonces, es una cadena. Estas abejas son muy importantes. También muchas de estas especies son endémicas, es decir, que se localizan en zonas, su distribución es limitada a algunas zonas geográficas. Hay algunas especies que la miel no se recomienda, que pudiera ser tóxica. Es el caso de, en el cuadro, en la parte de abajo tenemos los géneros Lestrimelita, Partamona, Trigona, de la especie Fusipenes, Corvina y Silvestriana. Es decir, que pueden, debido a que pueden recolectar excrementos para construir su nido y puede haber alguna contaminación o pueden también colectar de especies vegetales que son tóxicas y de esa manera, pues, no se recomienda así. Bueno, vamos a empezar con la abeja que es conocida como Hull Otacap. La abeja es una abeja muy productora de miel y también produce mucho propóleo, concentra mucho propóleo dentro de su nido. La forma en que las abejas se reproducen, la reina va depositando huevos en capas horizontales en forma de disco, como si fuera una pirámide, un pastel. Y de esa manera, pues, va depositando en la periferia, va llenando, cuando las obreras van llenando con alimento larval la celda de cera y después la reina de ahí, ova, un huevecillo. La abeja reina es fecundada por un macho. En la parte de arriba podemos ver a la derecha una abeja macho de esta especie que es la cefalotrigona sexmenier. En la parte central de arriba, de medio, podemos ver una abeja que acaba de nacer, no está pigmentada, podemos verla como decolorida. Estas abejas cuando nacen son como bebés, no saben volar, no saben alimentarse, pero tienen abejas nodrizas especializadas que las alimentan, les enseñan a volar, a limpiar, a construir. Están muy bien organizadas. Como dijimos, pues, son las reinas que dan las órdenes a través de las férmonas. En la parte de abajo a la izquierda, vemos la entrada, un agujero, imagínense como un agujero de un hormiguero, pero estas abejitas anidan en huecos de los árboles, en los troncos huecos de los árboles. Tienen una entrada y ahí tienen unas abejas que son guardianes, que están cuidando la entrada, de que no entren intrusos, que solo entren las abejas de su misma colonia, trayendo alimento, recursos, o saliendo a trabajar, o a recolectar algún recurso. Vamos a pasar a la siguiente. Esta abeja es una de las abejas que les decía que no producen miel a la estrimelita. Hay varias especies. Estas generalmente son abejas que van a herir otras colmenas de sus hermanas melipones para robarles el recurso alimenticio, la cera, el polen, la miel. Incluso he tenido la experiencia de poder ver cuando están incluso abriendo las celdas de cría para llevarse todo el alimento larval. Incluso hasta eso se llevan. También se llevan la cera. Estas abejas no tienen desarrolladas las corbículas. En el caso de la abeja apismelífera, tiene desarrolladas copas, son como pelos, como brochas, donde ahí se pega el polen, el propóleo. Pero en estas abejas tienen estructuras en las corbículas de la tibia. Son como una especie de canastas, como una forma de cuchara, donde ellas ahí transportan recursos como el polen, el propóleo y algunos minerales que utilizan arcillas para la construcción. Esta de las abejitas vemos que es totalmente brillosa, negra, cabeza redonda. Es muy característica esta abejita. Y su característica también es que si uno puede tomar una abejita y olerla, tiene un olor de unos compuestos muy similares al limón. Son compuestos terpénicos que producen en sus glándulas maxilares y de esa manera es como si fuera un gas lacrimógeno, podemos decir que va a hacer que las otras abejas no puedan utilizar sus sentidos y ellas así pueden invadir las colmenas. Y esta es la especie, la melipona bechei, la shunankap. Como les decía, hay una reina. En la parte superior derecha vemos a una reina y tiene ahí unas obreras que son las que la cuidan. Son como su secto que están cuidando a la reina. Y pues están siempre ahí ayudándola en la labor de poner los huevecillos en las celdas de cría. Son las que alimentan también a la abeja reina con miel y polen. Y en abejas meliponas no hay, como dijimos, la pitopsina, no tienen aguijón. Y tampoco se da el proceso de producción de jalea real, sino de que directamente le van dando del polen y la miel. Pero esta miel y polen de los géneros de meliponas son mucho más ricos en proteínas, en vitaminas, en minerales y en propiedades medicinales. Por eso es que tienen mucho interés actualmente en estos productos de esas abejas por sus propiedades. Superan incluso los antisépticos que se utilizan en quirófanos. Y en caso de heridas, pues tienen excelentes resultados. Yo ya les voy a hablar un poco más adelante de esto. Ahora pues empezamos hablando un poco más de estas abejas. En la parte superior izquierda podemos ver las abejas guardianas que están cuidando la entrada. En el centro podemos ver una abeja, una que acaba de nacer, no está pigmentada. Pues de esa forma es como nacen y dijimos son como bebés. Las van cuidando, alimentando y enseñando a hacer actividades de abuelo. En la parte de abajo, al lado izquierdo, tenemos una princesa que puede llegar a desarrollarse como una reina y es la que va a dar, va a ser la madre de todas las abejas de una colonia. Y en la parte inferior derecha podemos ver ahí un macho de melipona. Cómo es diferente, es más robusto, ojos más grandes, antenas más largas. Es muy fuerte. Estas fotos, casi todas las fotos son que tomamos en nuestros meliponarios y también cuando he asistido en otros lugares con otros compañeros en otros meliponarios, en otras actividades, pues hemos podido ahí tener nuestra colección de fotos con las que les estoy aquí explicando. Bueno, también en el género melipona se da una situación, solo puede haber una reina. Y cuando una princesa va creciendo, desarrollando, antes de que madure y vaya a pelear, a competir con la reina, las mismas obreras la matan. Le van arrancando alas y patas. Y aquí podemos ver una foto. Cuando están ahí, podemos decir, descuartizando a una princesa para que no haya competencia. Cuando hay mucho recurso, la forma como se reproducen estas abejas, una princesa y parte de las obreras van colonizando un nuevo espacio, un nuevo nido y van llevando recursos de la colmena madre. Después, cuando ya está madura la princesa, levanta el vuelo y se dirige al nido. Y durante este vuelo es cuando es fecundada por los machos. Ella puede recibir el esperma de varios machos, se puede copular varias veces. Y de esa manera ahí mantener los sacos de esperma, los cuales van a vivir durante el tiempo que ella esté también viable, reproduciendo. Y de ahí va utilizando el gameto masculino con su óvulo para dar origen a una obrera o a una princesa. En el caso de abejas meliponas es por genética, porque las celdas son similares tanto para los machos, las obreras y las princesas. No hay una diferenciación. En algunas especies sí hay celdas tróficas o celdas reales, son de mayor tamaño. A veces se unen dos o hasta tres celdas para formar el espacio de una celda real donde va a desarrollar una princesa. Esta es similar al caso de la reina de abeja apis, de la princesa, de una celda real, donde es por naturaleza trófica. Es decir, porque tiene mayor concentración de alimento y va a desarrollar más y va a poder tener las características de una princesa y después al futuro de una reina. En la parte de abajo podemos ver a la izquierda cómo es el nido, cómo tiene ahí una especie de potes o cantaritos de cera donde almacena la miel. Y en el centro, pues ahí está el nido, donde las abejas están ahí limpiando, haciendo las actividades. También tienen una capa de cera que es llamado involucro, que les sirve para termorregular. Generalmente habitan en troncos, como dijimos, con una entrada muy pequeña. Y de esa manera ellos pueden ahí tener una temperatura estable y los huevecillos en las celdas pueden llegar a desarrollarse. Y se desarrolla dentro de la celda y ocurre una metamorfosis. Esta larva crece, llega a pupa y después ya sale como una adulta joven, como hemos mencionado anteriormente, que es alimentada y enseñada a efectuar actividades. En la parte inferior derecha podemos ver un meliponario tradicional de la zona maya. Es hecho en una palapa, no tiene paredes, es hecho de madera, con techo de guano y los troncos están colocados de forma horizontal sobre dos bases diagonales, como si fueran unas especies de escalera, podemos decir. Entonces ahí es donde se desarrollan, ahí dentro de esos huecos, de los troncos, huecos llamados jovones, ahí están las colmenas. En cada de estos jovones, es una colmena o una colonia diferente de abeja melipona. Tenemos otra especie muy endémica de la zona de Yucatán, se puede extender hasta Chiapas y parte de Guatemala, es la melipona yucatánica. En maya tiene el nombre de tsetz, produce menos miel, sus celdas y del nido son menores, de menor dimensión, menos población, pero son abejas muy hermosas, muy lindas. Aquí podemos ver una guardiana, tienen ojos azules, un vellito amarillo en el dorso, se le ve una especie como de ancla, en el clipeo, que es la parte frontal, como si fuera una pintura amarilla, como una ancla que tiene en el frente, y de esa manera podemos diferenciar esta especie. Bueno, pues hemos probado la miel de esta especie, es muy rica, es algo similar al sabor del lápiz, es más dulce. Hay otras especies que dan... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, el doctor Gustavo tuvo alguna falla técnica, entonces está molestando un poco el internet, vamos a esperarlo por favor unos minuticos mientras logra reconectarse. Gracias a todos por su paciencia. Ya estamos de nuevo con el doctor Gustavo, vamos a esperar un momentico mientras logra compartiéndonos pantalla de nuevo. Sí, una disculpa, sucede que también acá en Toluca tenemos lluvia y de alguna manera puede afectar también la conexión. Vamos a proseguir. Listo. Entonces nos quedamos, creo que aquí, ¿verdad? En esta de la nanotrigona perilamploides. Sí, señor. Bueno, como dijimos, son unas abejitas, son de menor tamaño que la melipona. Generalmente hay del género melipona, que son abejas más grandes, y algunas trigonas que son de igual o menor tamaño. Y también hay otras abejas muy diminutas, algunas del tamaño más pequeño que un grano de arroz. Ya les voy a mostrar en un momento a continuación. Bueno, esta abejita, podemos ver ahí, hay varias guardianas. Su entrada es más grande, está hecha de cera, es una especie de tubo. son muy tímidas. Cuando uno se acerca, estas abejitas enseguida se van echando para atrás y se esconden. Es muy lindo verlas. Bueno, al centro podemos ver ahí una de las reinas de las nanotrigonas. Allá, a un costado, a la parte superior derecha, un macho. Estos machos se concentran alrededor de un nido porque van detectando el olor de una princesa que despide unas férmonas, el cual atrae a los machos y están esperando ahí a que salga la princesa para fecundarla. Luego, en la parte de abajo podemos ver también que sus huevecillos también son en forma de discos, las celdas, como dijimos, en forma de pirámide o de pastel. Allá, en la parte inferior derecha, podemos ver una caja de madera que es donde las tenemos. Estas abejas generalmente ponen muchas capas de cera alrededor y se ve ahí como una especie de envoltura, no podemos ver el interior. De esa manera ellas se protegen y también se protegen tanto ellas como la temperatura interna del nido. Son sociales, muy lindas estas abejitas, muy dóciles. Vamos a ver. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, bueno, ahí está. Ahora, la siguiente especie de la que vamos a hablar es partamona biliniata. Esta abeja, pues, podemos ver en la parte inferior derecha que se ve ahí como si fuera una especie de barro ahí amontonado, crumoso, y tiene ahí una entrada donde están las guardianas. en la parte superior izquierda podemos ver una regla, podemos ver el tamaño de su entrada. Ellas, esta especie colecta excrementos de animales y para construir la mezcla con sed y con propóleo y de esa manera va construyendo el nido, esa estructura. Es como una especie de falso nido porque en todo eso que construye exterior no hay celdas de cría ni miel ni nada. Solo es algo que ellas ponen una estructura como unos túneles, unos laberintos para poder entrar al interior y en el interior es donde ya tienen sus celdas de cría. Ahí podemos ver a la parte derecha cómo tienen antenas rojas, mandíbulas rojas, cafés. Son muy lindas estas abejitas. Estas son más defensivas a pesar de que no tienen aguijón pero sí se lanzan en grupo contra los intrusos mordiéndolos, enredándoseles en el cabello, queriendo entrar en su nariz, en sus oídos, en los ojos, por eso es molestosa y mayormente pues uno cuando ya se le están yendo encima pues mejor se aleja. De esa manera ellas logran aventar a los intrusos. Podemos ver en la parte inferior una abejita obrera, en el tercer par de patas una estructura que es como una cuchara que es la corbícula a través de la cual como dijimos ellas transportan el polen, propóleo y otros recursos al nido y de esa manera podemos identificar a esta abejita porque tiene totalmente la forma de una cuchara. en el centro podemos ver de que abajo también el nido pues el panal de las celdas de cría es en forma de un disco son capas como dijimos como una pirámide. Vamos a pasar a otra que es el género plebeya son abejas mucho más pequeñas que miden desde 3 milímetros hasta 2 milímetros y ahí podemos ver cómo podemos identificar la corbícula la adaptación de la tibia para donde ellas llevan ahí el polen y recursos. Otra especie es la plebeya frontalis esta la tenemos muy abundante en la península de Yucatán son abejas muy lindas amarillas podemos ver a la derecha en el extremo derecho una abejita aumentada podemos ver en el centro la entrada que ella es muy rígida muy dura y ahí está una guardiana siempre cuidando la entrada podemos ver en el extremo izquierdo superior un nido podemos ver ahí en el fondo de la caja las capas de los discos de celdas de cría podemos ver ahí un lapicero y de esa manera podemos tener una idea del tamaño tan diminuto como les decía estas abejitas son como de 2 milímetros y medio a 3 podemos ver en la parte de abajo unas abejitas con la reina y también en el extremo derecho inferior la reina con parte de las celdas de cría y otras abejitas otra abeja muy bonita que la podemos identificar porque produce de 2 a 3 entradas es la plebeya haitiformis tienen ojos verdes es muy bonita y son diminutas producen poca miel no es muy difícil poder pensar en una producción comercial o en impacto económico pero son muy importantes como dijimos por la polinización de plantas específicas sobre todo en la península de Icotanda de Aina es una selva muy importante y permite que se reproduzcan las comunidades vegetales muy específicas esta es otra abejita plebeya y el compañero Jorge Mérida nos ha compartido ahí unas fotos le damos el crédito esta es la plebeya mauriana son abejas muy pequeñas y aquí ya vemos una diferencia en cuanto a su entrada parece como si fuera cera como porosa ellas en la noche cierran esa entrada cierran su puerta y ya no pueden entrar los intrusos si alguna abejita se quedó llegó tarde no puede entrar se queda a dormir afuera eso lo pudimos observar podemos ver ahí en la parte superior derecha una reina que está en en la mano hicimos en alguna ocasión un lo que le llaman un trasiego ¿no? o un traspaso de una colmena a una cajita y de esa manera pues ahí pudimos tomarle fotos podemos ver en la parte inferior izquierda la forma de una abeja como tiene el abdomen marcado amarillo con rayas el tercer par de patas amarillas y la característica de esta abejita es de que sus celdas de cría no están en forma de discos en forma de capas sino que están dispersos como si fuera un racimo de uvas están unidos con algunos puntos de cera formando como si fuera un racimo de uvas podemos decir y así podemos identificar esta especie bueno pues aquí tenemos otro tipo de abejita plebeya de las que chupan el sudor bueno aquí tenemos una plebeya pulcra es amarillita también produce sus discos de cría sus celdas en forma de o sea en forma de discos como dijimos en forma de panales o como una pirámide o de forma de pastel en la parte de abajo podemos ver ahí unos depósitos de miel elaborados a base de cera como si fueran unas uvas en las cuales adentro está la miel están fusionadas con la cera de esta manera ellas ahí pues almacenan en la miel el principio pues traen el néctar y mediante procesos enzimáticos ellos le agregan enzimas y de fermentación se va se van bueno a través de reacciones se va perdiendo la humedad y se concentra una característica de la miel de estos meliponinos es de que tiene mayor humedad que en el que las del género apis melífera y de esa manera podemos reconocerla cuando tenemos una botella de miel melipona podemos voltearla y vamos a ver la burbuja de que que rápido se desplaza y esa es una característica muchas personas dicen esta miel no sirve está aguada porque la característica es que tiene mayor humedad y es como una característica física es que es más líquida por eso podemos diferenciar ahí con la burbuja que rápido sube en la de apis no pues tiene menos humedad y tiene más resistencia que suba la burbuja aquí tenemos otra de las abejas muy lindas de la península y de parte de todo México que es la escaptotrigona de la especie pectoral y son cafecitas estas abejitas son muy defensivas rápido cuando uno se acerca se te enreda en el cabello y por instinto uno empieza a querer quitársela pero ellas van liberando unos aromas las feromones que dijimos por los cuales ellas se comunican y nos marcan y primero nos sigue una abejita esa abejita va a hacer que nos sigan 10 cuando nos querramos espantar esas 10 abejitas van a venir 100 después y así hasta que ya casi todas las abejitas las tiene sobre de ti y te quieren morder y entrar en tus ojos en tu nariz mejor a correr para que no bueno esa es la estrategia de ellas hacer correr a los intrusos también muerden este muerden muy muy leve a veces me gusta acercarme y dejar que algunas dos o tres me estén mordiendo es una terapia anti estrés en la parte superior derecha podemos ver ahí a un macho es un poco diferente la forma y si las antenas son más alargadas es más oscuro así podemos diferenciar cuando están concentrados en la parte de abajo podemos ver que hay muchas de esas abejitas que se concentran cerca de una colmena como dijimos donde una princesa está en proceso de maduración liberando las feromonas que son hormonas que les atrae a estos atraen a estos machos en grandes concentraciones podemos ahí acercarnos donde están los machos ellos no son defensivos no nos van a morder no se nos van a enredar ellos lo que quieren es esperar a su princesa y no les importa nada más ese es su papel principal en la vida cuando nacen estos machos buscar una princesa para reproducirse y ahí en la parte inferior derecha podemos ver una reina joven es más oscura más a un lado en la parte de abajo podemos ver una reina madura cuando crece cuando ya madura crece más el abdomen llega en una condición fisiogástrica descomunal en la cual le crece el abdomen ya no puede volar si le funcionan las alas pero no puede levantar el vuelo con todo el tamaño que le ha crecido el abdomen y podemos ver en el centro en la parte de abajo pues las celdas de cría como están estructuradas en forma de un disco como vimos formando panales y en la periferia las abejas obreras constructoras van construyendo nuevas celdas donde la reina va bueno donde la reina después de que le colocan el alimento larval va a depositar un huevecillo para seguir reproduciendo las abejitas las abejas obreras tienen un tiempo de vida muy corto y por eso la reina siempre está reponiendo debido a este ciclo de vida tan corto que tienen las obreras bueno aquí tenemos otras otras especies son de trigonas estas son de anidación aérea son de las que dijimos de que la miel no se recomienda consumir como trigona corvina es industriana y la trigona fusipensia bueno tenemos una abeja que también anida pero esta esta anida bajo tierra puede utilizar hormigueros que dejaron las hormigas y ahí desarrollar el nido podemos ver ahí como pecorea son de abdomen anaranjado y el torso y cabeza negra y de esa manera las podemos identificar fácilmente no son defensivas uno puede acercarse y ellas no no se van enredando en la cara o mordiendo como otras especies bueno aquí está la trigona fusipenis que está habita generalmente en termiteros ahí abandonados estas si son muy defensivas incluso si alguien pasa ahí moviendo chapeando o sea haciendo alguna actividad y haciendo un movimiento brusco algo que vibre ahí las abejas van a ir sobre de uno incluso si está fumando ellas el humo las irrita incluso el humo de un carro el ruido de un carro y van a morder para que ese intruso o el ruido no les afecte bueno pues ahí vemos como tiene muy afilada las mandíbulas en la parte de abajo esta es otra especie que también por ahí tomamos fotos es una abeja muy robusta y aquí tenemos la fría seomelita nigra esta abeja también produce celdas en forma de dispersas amontonadas como si fueran racimos como dijimos como racimos de uvas como el caso de de la plebeia maureana esta produce también mucha resina concentra mucha resina y propóleo mucha acera también su miel es muy deliciosa altamente medicinal en la parte de abajo ahí tengo sujetado a un macho de esta especie que es totalmente casi totalmente negro una característica para identificar esta abejita es que tiene la punta de las alas en color blanco sus alas son negras y los extremos las puntas en color blanco ahí podemos ver la parte superior derecha a una reina y en la parte de abajo un por cortasía de Omar Araujo un compañero de Yucatán nos muestra ahí unas celdas reales que son más grandes donde ahí se van a desarrollar unas princesas como dijimos hay más alimento y este alimento va a ser que desarrollen a una princesa la la abejita bueno otra de las especies de menor tamaño ahí podemos ver a la trigonisca maya llamada chachem o pupa si la vemos desde arriba parece una hormiga pero tiene alas casi transparentes iridescentes esa es una característica para identificarla mide de dos milímetros aproximadamente en la parte de abajo inferior izquierda podemos ver la regla podemos ver un grano de arroz y podemos ver ahí el tamaño de la abejita es en un grano de arroz saben dos abejitas prácticamente en la longitud podemos ver qué tan diminutas qué tan diminutas son estas abejas podemos ver que las celdas son no tan organizadas en forma de discos como las otras sino que están como amontonadas como si fueran dijimos como racimos de uvas así se ven las celdas donde están las larvas bueno hay otra especie la trigonisca pipioli son un poco este color más café tienen algunas estructuras café la anterior trigonisca maya es más negra y esta tiene algunas estructuras café son similares muy pequeñas su entrada es de una consistencia más dura bueno pues aquí podemos ver de fría seomelita y y otras abejas como están los potes de miel y ahí se ven algunas abejitas se ven las cajas donde son criadas este método moderno de caja se llama tecnificada son cajas tecnificadas y la y cuando están en jabones es el método ancestral tradicional bueno aquí es como se desapercula es para uso terapéutico es conveniente usar guantes instrumentos de acero inoxidable esterilizados jeringas para sacar la miel y de esa manera podemos tener una miel limpia pura para poder aplicar terapéuticamente para la vista para heridas para el consumo para reflexiones respiratorias y otras de acuerdo a las necesidades también como alimento pero como cruce un poco pues tiene más aplicación medicinal la miel de estos meliponinos tenemos aquí la forma de los nidos y aquí pues otras este como está la miel los potes de miel y vemos ahí que se ven de color casi café claro se nota que hay un líquido adentro que es la miel la miel generalmente es de color ámbar pero también hay mieles más claras hemos observado y también mieles más oscuras hemos observado mieles tan oscuras como el aceite quemado y mieles tan claras como el agua o como el aceite mineral de esta manera podemos ahí tener diferentes gamas de colores de estos meliponinos también tenemos en la parte de abajo lo que le llaman el polen que es más es más correcto llamarle pan pan de melipono o pan de polen ya que está mezclado con enzimas tiene propiedades que le confieren las enzimas y también los cultivos de levaduras y de lactobacilos le dan propiedades como prebióticas y probióticas y aquí tenemos unas especies de abejas de Brasil no las tenemos en México por ahí nos han compartido los compañeros de Brasil ahí se desarrolla fuertemente la meliponicultura tienen ellos alrededor de creo que más de 200 especies de abejas Brasil es muy grande mucha selva muchos ecosistemas y de esa manera ellos pueden tener mucha diversidad de abejas se considera que Brasil es el centro biográfico o de origen de estas abejas nativas sin aguijón otras abejitas otras especies podemos ver en la mano derecha una reina una obrera y abajo un macho la parte superior izquierda una reina y ahí abajo dos abejas de melipona manduri para yo considero que son machos no le veo las corbículas es una forma de identificarlas y aparte de sus antenas se ven muy alargadas tienen un segmento más largo por eso se le ven más alargadas porque les sirve para olfatear las feromonas de las princesas ese es su papel de los machos bueno hay pequeñas abejas de 3 o 4 milímetros hay de 5 milímetros hay de 10 milímetros y hay hasta de 13 a 15 milímetros como algunas especies de melipona podemos ver en Brasil como son las colmenas sus meliponarios donde tienen sus abejitas ya vimos como es en México ahora les voy a mostrar enemigos de estas abejas como enemigos tenemos las mosca fórida esta mosca pseudoipocera que hay varias especies nosotros hemos encontrado varias especies la más abundante es la pseudoipocera y cartesí que invade las colmenas débiles entran depositan sus huevecillos en el excremento de las meliponas después cuando estas larvas ya crecieron se van donde están las reservas de alimento de miel y polen invaden y después siguen reproduciéndose y hasta que terminen devorando todas las celdas de cría y de esa manera ya se acaban las colmenas de melipona la reina es muy sensible cuando hay un desequilibrio deja de poner huevecillos y después de un tiempo pues ya muere porque ya no pueden reproducirse no tiene quien le alimente quien le limpie quien le sirva quien le traiga más miel y polen y poder hacer más celdas de cría bueno tenemos otros como el sapo también come abejas las lagartijas las hormigas también invaden generalmente de noche invaden las colmenas y matan a las abejas y se llevan la miel y el polen hasta las crías se llevan también hay otras larvas como de la mosca soldado son larvas muy grandes que devoran mucho mucho recurso dentro de la colmena bueno ya hemos hablado de que las abejas son muy importantes para la cosecha los cultivos para las flores las plantas silvestres para la vegetación para que las comunidades vegetales se reproduzcan son muy sensibles a los plaguicidas a los a los bueno a los pesticidas también creo que es sinónimo a los también a agroquímicos son muy sensibles a ese que es el de el famoso este para las hierbas es para las malezas hace que las abejas se desorienten no puedan regresar a su nido o a veces las abejitas llevan parte de estos plaguicidas en el polen en el néctar y de esa manera llevan y van intoxicando a las demás abejas dentro de la colmena incluso a la reina las larvas y empiezan a declinar las abejas también la pérdida de hábitat la tala de árboles el cambio climático va afectando el cambio climático va afectando a las especies benéficas y va favoreciendo a las especies que no son tan benéficas bueno se considera que está disminuyendo la población de aves melicuanas a un ritmo de hasta el 40% anual debido a la pérdida de hábitat principalmente cambio climático y plaguicidas y otras enfermedades también las abejas melipones pueden tener adquirir enfermedades de apis melífera una forma de cómo podemos colaborar es sembrando plantas árboles frutales florales poliníferos nectaríferos y reduciendo nuestra huella ecológica de todo nuestro consumo cuidando el ambiente el agua la energía los recursos de esa manera podemos reducir nuestro impacto y también apoyar al medio ambiente bueno pues aquí un gráfico de que motiva a apoyar el cuidado de las abejas principalmente pues nos van a dar miel nos van a dar polen propóleo que nos sirve para nuestra salud y alimento pero pues también como dijimos para las especies vegetales son muy importantes por eso debemos de coadyuvar en el cuidado de estas abejitas muchas gracias bueno con esto podemos decir que concluimos la primera parte y empezamos con el tema ya directamente de apiterapia o de terapéutico vamos a empezar definiendo apiterapia hay una definición por ahí que encontré que nos dice es la rama de la terapéutica encargada del tratamiento de distintas afecciones con productos derivados o extraídos de la colmena tenemos apifármacos productos nutracéuticos o apiterapéuticos ¿por qué esta denominación? porque por ejemplo la miel no sirve como alimento pero también tiene propiedades medicinales entonces funciona como alimento y medicina por eso son nutracéuticos nosotros utilizamos muchos productos elaboramos productos con la miel con el polen propóleo con la cera y otros derivados mix energético con jalea real polen miel también le adicionamos cúrcuma y jengibre y funciona muy bien para esas personas que tienen debilidades que tienen suprimido el sistema inmunológico es un ejemplo y en general podemos decir que la apiterapia es el uso de todos los productos y subproductos de la colmena para prevenir tratar cuidar y curar diversas enfermedades y desequilibrios de la salud también para la belleza para la limpieza incluso un jabón de propóleo nos sirve para la salud para la higiene hay cremas cosméticas que funcionan pues para resaltar la belleza principalmente pues femenina el cuidado del cutis para prevenir arrugas dentro de los productos que se pueden extender de la colmena tenemos la miel polen y pan de abejas propóleos jalea real la cera y larvas pueden ser larvas de sándano que son muy que tienen muchísimas propiedades también quiero compartir un trabajo de la compañera Ana Karen hace en un evento del congreso de abejas nativas en Chiapas en 2015 tuve la oportunidad de asistir y me compartió este trabajo que de ahí ha servido muchísimo para entender científicamente las propiedades medicinales de la miel de abejas meliponas en este caso hizo cultivos y le fue adicionando la miel de melipona y de escapotrigona y nos da unos resultados increíbles también nos dice de que la miel por su alta concentración de azúcares es higroscópica y también tiene una densidad muy alta que no permite el desarrollo de seres vivos como bacterias pero también tiene otros muy importantes tiene glucosa y tiene ácido glucónico perdón tiene la glucosa oxidase que al combinarse con el agua y el oxígeno libre va a generar ácido glucónico que es un conservador hace que la miel también se conserve y también produce peroxido de hidrógeno lo que se conoce como agua oxigenada que sirve para tratamiento de heridas pero aquí lo tenemos de forma natural sin el efecto irritante que pudiera tener como cuando se utiliza directamente entonces tiene muchos mecanismos por los cuales tiene efectos medicinales e inhibe el crecimiento bacteriano también tiene un compuesto llamado inhibina que también inhibe la proliferación de bacterias que es lo que hace la miel tiene una densidad muy alta y hace que las células exploten se rompe su pared celular de las bacterias y de esa manera no se pueden reproducir también como dijimos tiene poca absorbe agua la miel y la bacteria va a perder humedad del interior y de esa manera se destruye no es viable la bacteria por eso es muy efectiva también con el efecto del ácido glucónico y del peroxido de hidrógeno va a destruir las bacterias destruye la pared celular y de esa manera ya ya las bacterias ya no pueden vivir ni reproducirse y se acaba la inflexión ese es el principal mecanismo pero también tiene otro mecanismo nutre a los glóbulos blancos los glóbulos blancos pues van a estar fuertes para defenderse para combatir esas bacterias esos virus esos hongos que están ahí enermando nuestra salud bueno aquí hay algunos trabajos previos que se han hecho como inhibe el crecimiento de pseudomonas aeroginosa y estafilococos aureus que son una de las principales bacterias que infectan las heridas en los hospitales pues la miel de melipona es muy efectiva más efectiva que la miel de artes hay varios trabajos que nos lo confirman como vamos a presentar y aquí podemos ver la actividad antibacteriana de la miel de melipona de chai sobre salmonella tifi la famosa tifoides ocasionada por la salmonella la miel de melipona nos ayuda a contrarrestar esta infección a combatir esta bacteria también la pseudomonas aeroginosa como dijimos que esta es altamente infecciosa en las heridas casi siempre la encontramos así como el estafilococos aureus que el estafilococos aureus puede estar viviendo de forma natural sobre nuestra piel pero cuando tenemos una debilidad es oportunista y crea infecciones se se reproduce demasiado y por eso ocasiona entonces podemos ver que si tiene un efecto inhibitorio de contraste bacterias y también la miel de escapot trigona mexicana se comporta de manera muy similar inhibe el crecimiento antibacterial estos son los resultados que nos compartió la compañera Ana Karen bueno entonces la bacteria más sensible al efecto de ambos fue estafilococos aureus y la bacteria menos susceptible fue salmonella tifi la miel que resultó más efectiva frente a las tres cepas bacterianas fue la de escapot trigona mexicana esta la tenemos en chiapas en puebla en veracruz vamos a ver también tiene una actividad esta miel en agua pero vamos a ver aquí en brasil nos comparten datos de melipona escutelaris la codifaciata la angustula la rufibentris la melipona marginata y la comparado con apis melífera generalmente podemos ver que tiene mayor concentración de humedad las especies de melipones desde 23 hasta 34 que es la mayor concentración en apis generalmente se tiene de 15.8 a 20.3 la concentración de humedad y de azúcares tiene mayor concentración apis como dijimos pues tiene menor humedad tiene mayor concentración de azúcares mayor concentración de azúcares y menor humedad y en melipona a lo contrario tiene más agua y menos concentración de azúcares en por ciento puede andar alrededor desde el valor más bajo que es de 66 de concentración de azúcares hacia 75 77 anda alrededor de entre 65 a 70 de concentración de azúcares principalmente fructosa que es el más abundante y le da características la miel de melipona de ché tiene una denominación diferente según los diferentes idiomas en cuanto a característica principal la fisicoquímica es una miel muy líquida debido a la alta humedad tiene del 22 al 24 por ciento un poco menor que las anteriores tiene una acidez libre del 35 miliequivalente sobre 100 gramos un pH de 3.6 es muy ácida este pH es también algo que inhibe el crecimiento de bacterias en un medio ácido pues también todas las estructuras se disuelven y puede tener generalmente un color claro o ámbar pero también como dijimos hay también mieles muy oscuras la miel de melipona se recomienda para atenuar manchas en el cutis tal cual se pueden aplicar en la piel y ayuda a desmanchar pueden utilizarlo después del baño en la noche se aplica y descansan y la piel va a absorber esta miel las células se van a nutrir tiene efecto antioxidante tiene vitamina C y otras vitaminas va a nutrir la piel tiene los carbohidratos y de esa forma va a ayudar a la piel va a aumentar también se recomienda para vías respiratorias enferme infecciones podemos tomar una cucharadita y nos va a ayudar a prevenir infecciones en la garganta respiratorias como por un resfriado una gripe también para alergia se emplea para tratar la anemia porque estimula la producción de glóbulos rojos hasta la normalización de la hemoglobina del mismo modo se utiliza para curar las úlceras gástricas gastritis si lo combinamos con propóleo y algunas otras compuestas de plantas como de la sable del nopal cuachalolate es un tratamiento muy eficaz para gastritis ayuda a erradicar el helicobacter pylori que es la bacteria que se aloja en el tracto digestivo y ocasiona principalmente gastritis y posteriormente en la úlcera que después puede desembocar hasta en un tipo de cáncer de estómago por eso es importante prevenir y la miel de melipona nos ayuda también es antioxidante ayuda a combatir radicales libres tiene muchísimas propiedades terapéuticas bueno pues para identificar que sea una miel de melipona genuina una forma es poner un poco en un vaso de agua y en otra forma es poner un poco de miel porque yo recomiendo más en el dedo como dijimos es más líquida y no se queda en el dedo se derrama y la de ápice se pega en el dedo la miel porque es más espesa entonces la de melipolino se derrama si tú la pones en un pan en una galleta va a estar escurriendo esta miel y también algo más importante que hemos ahí desarrollado es a través del sabor del olor tiene un olor muy característico como dijimos puede tener un olor a frutas a flores puede tener olor a madera a rancio pero esto es por una fermentación que tiene por la maduración que va teniendo la acidez también esta acidez es de 3.6 es muy ácida y el polen casi llega al 3 su acidez o el pan de abeja de melipona es muy fuerte más ácido que limón entonces de esa manera podemos identificar también por la textura cómo sentimos ese sabor en nuestro paladar ahí podemos identificar es importante poder identificar para los terapeutas porque no podemos poner una miel adulterada en una herida porque va a empeorar en vez de ayudar va a empeorar también el color también el el pH la turbidez la miel casi nunca es homogénea no es tan clara tiene partículas de cera de polen de propóleos y de esa manera le va a dar una turbidez y también casi siempre hay un mínimo grado de fermentación que le va a dejar unas pequeñas burbujitas en la parte superior de esa manera también podemos identificar una miel genuina también por las burbujas como es más líquida si está en una botella y le damos vuelta vamos a ver una burbuja que rápido sube más rápido que en la de miel de apis también pues la alta humedad le confiere una mayor fluidez y como dijimos la burbuja sube rápido al voltear la botella estas estas características de ahí podemos ver también que sea una miel genuina terapéutica también de un proveedor de confianza tenemos que ir de preferencia con un productor un meliconicultor porque son los que van a dar un producto original si compramos en los supermercados o en otro lugar pues no podemos tener la certeza que nos van a dar un producto que sea genuino y que tenga las propiedades terapéuticas otra característica también que hay que cuidar es de que la miel no sea calentada no tenga procesos industriales porque solo por la pasteurización elevarlo a más de 40 de 50 grados las enzimas las proteínas se desnaturalizan y de esa manera deja de ser una miel viva una miel cruda y ya pasa a ser una miel que le llaman muerta porque ya no tiene esas propiedades ya se perdieron con el calor la miel de melipona contiene más fructosa que glucosa y lo cual la hace más sedosa más acuosa y menos propensa a la cristalización su sabor depende de la región en la que se recolecta puede ser floral ácido amaderado alcohólico incluso en el caso de la miel de abejas captotrigona es una miel que casi tiene un olor rancio muchas personas dicen que no es agradable pero al probarla tiene un sabor muy exquisito que se pierde esa sensación del olor rancio yo les invito es una experiencia muy placentera cuando puedan degusten miel de melipona o miel virgen o miel de trigona también se puede poner en cada ojo una gota de esta miel cuando alguien tiene el ojo seco cuando tiene lagañas cuando tiene rojo el ojo por una infección viral como una de un virus nos podemos poner una gotita de miel melipona por la noche antes de dormir en cada ojo y de esa manera nos ayuda a combatir infecciones nos ayuda a nutrir también el ojo el músculo el nervio óptico todos esos elementos que tenemos en el ojo la miel va a nutrir estas células y va a ayudar a recuperarse y a la vez que como dijimos inhibe el crecimiento bacteriano pues tiene muchos beneficios el ponerse en las gotas de miel melipona también es un sustituto de lágrimas artificiales cuando te pones una gota de miel melipona literal es como ponerse una gota de chile o un irritante en el ojo te va a hacer lagrimar durante un minuto y después ya se calma esa sensación de ardor entonces por eso es un excelente sustituto de lágrimas esas personas de edad madura que tienen el ojo seco les recomendamos su gota de miel melipona y ayuda a revertir esa situación y también durante el día se puede poner varias veces si alguien tolera pues puede poner las veces que pueda pero le va a ayudar a mejorar su visión es el tratamiento natural dice de acuerdo al universal para padecimientos oculares incluso para cataratas congutivitis o heridas colocando una gota en cada ojo melipona es conocida por su manejo por los mayas en la península de Yucatán también se cultiva en Chiapas o Veracruz es captos es conocida por los nahuas en Puebla también se cultiva en Oaxaca Chiapas y Guatemala estas abejitas en Oaxaca hay muchas especies en Guatemala igual en Chiapas tenemos varios compañeros meliponicultores en Chiapas tenemos a Ignacio Chiapas ahí de la región del Soconosco hace más de seis años que fui para allá a visitar sus meliponarios sus abejas bueno la miel dice reduce la infección estimula en los tejidos tratados la angiogénesis esto es muy importante ¿por qué? porque es la formación de vasos sanguíneos cuando hay una herida necesita que la sangre alimente lleve el oxígeno los nutrientes los glóbulos blancos y de esa manera al formarse nuevos vasos va a permitir una recuperación va a permitir que las células dérmicas vayan migrando a cubrir esas partes donde no hay también va a madurar va a formar va a permitir el desarrollo de otras células estructurales de soporte va a producir va a favorecer las células de colágeno y va a favorecer la formación de fibras musculares para cerrar para darle soporte al tejido a la herida y como dijimos las células epiteliales también van migrando para para cerrar esos espacios donde se perdió tejido de la herida y de esa manera favorece o estimula la cicatrización estimula la granulación la epitelización reduce el edema el edema es un mecanismo pero también es un tiempo en el que es pertinente después ya no permite que haya un avance por eso en ocasiones hay que reducir el edema para que se reduzca también la humedad y se regenere los tejidos también pues elimina dice el mal olor debido a que combate a las bacterias hay heridas que están infectadas por algunas bacterias y tienen un olor mal olor un olor a pudrición pero pues con la miel podemos tener excelentes resultados hemos aplicado en pacientes que han estado postrados tienen unas heridas tremendas úlceras y con la miel melipona le hacemos una limpieza le aplicamos miel melipona sigamos con gasa y de esa manera ayuda a la regeneración como dijimos por la generación de nuevos vasos sanguíneos el aporte de nutrientes de vitaminas de enzimas todas las proteínas que tiene bueno el uso médico de la miel se realiza de forma estéril es lo recomendable mediante radiación gamma ya que se esteriliza y mantiene la acción antimicrobiana porque no se calienta en caso de no hacerse de esta manera que puede pasar que puede haber contaminación por esporas de algunas bacterias incluso de incluso de Clostridium que ocasiona el tétanos o algunas especies de bacillus que son oportunistas bueno también algunas personas pueden presentar una reacción como alergia a la miel de abeja es muy raro pues se puede decir que uno en cinco mil o uno en mil puede tener una reacción que es lo que sienten pueden tener como que se les cierra la garganta y empiezan a como asibilar como un asmático exactamente como síntomas de asmático pueden tener mareo náuseas vómito debilidad una sudoración desmayo incluso puede tener una arritmia cardíaca pero obviamente pues tenemos que estar siempre pendientes al administrar productos terapéuticos para prevenir una reacción que le damos que hacemos generalmente le damos propóleo que es antelergénico y de esa manera pues ayuda a disminuir esta reacción que presenten bueno pues aquí tenemos algunos valores un estudio que hicieron sobre cómo se combate a E. coli en forma de coliformes totales o coliformes fecales el crecimiento que tiene es mínimo o ausente en Escherichia coli por ejemplo es ausente en Enterococcus menor de 3 o ausente negativo Estafilococcus aureus también ausencia hongos y levaduras tiene bajas cantidades bueno también de Clostridium pues ahí nos dice que está ausente Bacillus pues ausente y Salmonella también ausente con pH de la miel melipona de 415 y el de Apis 425 donde M AMT dice microorganismos aerobios mesófilos totales estas son bacterias que requieren de oxígeno para reproducirse también hay bacterias anaerobias ellas no requieren oxígeno entonces son también de las más peligrosas bueno en en un estudio hicieron la determinación del efecto de la miel de melipona en el tratamiento de cataratas en murinos con los tonos y determinaron que la bueno y sus conclusiones es que la miel de melipona es el producto más importante de las abejas en aguijón es respetable sin embargo también como hemos mencionado hay otros productos hay polen hay propolio hay cera y también son muy valiosos la tetragonística angostula tiene propiedades medicinales de interés así como las oftalmológicas este estudio fue realizado en Argentina el objetivo fue comprobar si la miel de melipona disminuye o detiene la opacidad del cristalino las cataratas por acumulación de compuestos de calcio esto ocasiona la catarata opaca cristalina y ya dificulta la visión hay una visión borrosa o se ve el ojo así como blanco en el centro por estos depósitos de calcio las observaciones oftalmológicas mostraron que la miel de melipona no evita la formación de cataratas pero su evolución es más lenta comparado el ojo tratado porque ellos aplicaron en el ojo derecho y en el ojo izquierdo no recibió tratamiento y es el que desarrolló más la catarata más rápido y en el y con la miel de melipona fue más lento de alguna manera bueno pues previene o es más lento el proceso de de la catarata utilizando la miel melipona bueno aquí es podemos ver cómo cultivan las abejas en Puebla y en otras zonas como Veracruz en ollas de barro ponen dos ollas de barro en el centro está el nido en la parte de abajo en la parte de arriba pues van a poner de concentrar miel las abejitas miel propóleo cera en el centro tienen su entrada donde van a es el medio donde van a salir entrar las abejitas a llevar este los recursos el néctar el polen bueno vamos a hablar un poco de las propiedades del polen o pan de abejas de melipona contiene todas las vitaminas concentración de vitaminas también alto contenido en proteínas y potasio purifica la sangre limpia las venas y arterias limpia de colesterol ácido úrico entre otras auxiliar en problemas cardíacos ayuda a eliminar problemas del colon porque tiene fibra y nos va a hacer una limpieza de todo el sistema digestivo y también eliminar diverticulitis que es una debilidad del colon en el cual se forman como unos espacios donde pudiera haber ahí depósitos de alimentos se pueden descomponer y eso puede ocasionar una infección y eso puede mandar a una persona al hospital en riesgo de perder la vida por la infección por la cuando estalla el intestino pues es por esta situación que a veces los divertículos se llenan se descomponen se infectan y van a ocasionar una infección en nuestro sistema abdominal dentro del peritoneo afectando prácticamente todos los órganos ayuda a eliminar el colesterol y triglicéridos ya lo dijimos por eso es que limpia las venas reduce la inflamación en la próstata el polen de abejas es muy efectivo y el de meliponas excelentísimo para una prostatitis con una inflamación ayuda a combatir el envejecimiento mental es muy bueno para el cerebro para las personas que trabajan mucho para el estrés insomnio para todo ello nos va a ayudar para ayudar a nutrir nuestras neuronas que estén otra vez sanas funcionando bien en cuanto a del polen aquí tenemos algo que les voy a compartir maravillas del polen de las abejas meliponas el polen dice está potencializado ya que es transformado por medio de fermentación con enzimas salivales después depositan este polen en unas estructuras de cera que le llaman tarros o potes y lo sellan y esto les va a servir para alimentarse para alimentar a su reina y también para el alimento larval cuando hay mucho alimento ellos van a almacenar y cuando hay época de lluvias frío que no pueden salir a a colectar o cuando hay sequía que no hay floración pues ellos van a utilizar este alimento de reserva el polen procesado se le llama pan de polen o pan de abeja y dice que a diferencia del polen de la abeja europea el polen de abeja hay unas trampas el de la abeja normal de lápiz y de esa manera podemos tener el polen fresco tal cual como está en las flores pero en melipona hasta ahorita todavía no he sabido de alguien que haga una colecta de polen fresco generalmente se colecta ya lo que es el pan de abeja cuando ya está mezclado con enzimas cuando ya está fermentado tiene lactobacilos levaduras regalas agua y eso le confiere muchas propiedades probióticas y prebióticas el polen tiene un gran poder de crecimiento de equilibrio y energía es muy adecuado para la salud para las personas anémicas débiles los ancianos personas convalecientes que están operados para todos para las señoras que están lactando para el niño que está desnutrido anémico es una sustancia antitóxica tiene muchos antioxidantes vitaminas citofilácticas totalmente beneficiosa para todas las células es bactericida es antiséptica y regenera la flora intestinal como dijimos por los prebióticos lactobacilos levaduras que son benéficas regulariza las funciones digestivas estimula el apetito y el peristaltismo intestinal esas personas que padecen estreñimiento intestino perezoso pues el polen les ayuda les nutre y también beneficia el páncreas le da energía lo va a nutrir para producir la insulina y demás hormonas y para la vesícula biliar equilibra el pH de la sangre y el funcionamiento del sistema nervioso como dijimos es efectivo para el cerebro para un buen estado mental y para los fenómenos hematoglobulares y producción de sangre como dijimos anteriormente entonces es muy útil para las personas que están en mi casa bueno ayuda en generar el metabolismo aumenta la resistencia vascular evita la fatiga amplia la fuerza vital y las inmunidades naturales y rejuvenece tejidos potencializa el cerebro y mejora el intelecto aumenta la inmunidad del organismo frente a las infecciones prolonga la juventud e inhibe las formaciones cancerosas por eso es un tratamiento antitumoral o anticancerígeno es protector para las pacientes de cáncer bajo tratamiento de quimio y radioterapia esos tratamientos son muy debilitantes para las personas pero el consumir polen miel propóleo antes de una quimioterapia y después va a ayudar a que no tenga tantas complicaciones no se sienta tan débil tan mal regula el funcionamiento del hígado este efecto se debe a su elevado contenido en metionina en aminoácidos que incrementa la concentración de triglicéridos actúa sobre la actividad de la lipasa de los triglicéridos y aumenta la actividad enzimática todos estos procesos internos todas las funciones metabólicas son potencializadas con polen el polen tiene efecto inhibidor sobre inflamaciones con edema es decir esas afecciones que tenemos dolorosas o que no se curan pues como dijimos es importante la inflamación pero el edema no es tan saludable que se prolongue por mucho tiempo entonces el polen va a ayudar a reducir inflamación y edema de este complejo de sustancias se sabe muy poco además de la función que desempeñan sus vitaminas algunas de las cuales no han sido identificadas todavía su componente más importante son las proteínas es decir es casi un 50% de concentración de proteínas que tiene el polen la diastasa dice que activa y regula también perdón esta es muy similar a la bebida de los antiguos dioses gregos la ambroxía que era una mezcla de miel y polen es una fuente inagotable de poder para el organismo humano dice los efectos específicos sobre los hombres y mujeres se deben a la presencia de hormonas ¿por qué? porque el polen está constituido por células masculinas reproductoras por los gametas está concentrado ahí para dar origen a una a una nueva planta un nuevo ser entonces tiene ahí concentrado y las hormonas vegetales no tienen efectos colaterales no producen ningún inconveniente y poseen la facultad de regular las secreciones de las glándulas endócrinas es decir que va a tener un efecto positivo sobre nuestro páncreas sobre nuestro hígado nuestro timo y hipotamo hipotálamo hipófisis suprarrenales para todo nos va a ayudar y dice es el único nutriente conocido para la próstata su uso regular rejuvenece este órgano glandular masculino si se toma diariamente entonces nosotros lo recomendamos para las personas que padecen de la próstata incluso de un cáncer polen de abejas sobre todo de melipona dice su uso aumenta la potencia sexual entonces aquellas personas que ya padecen debilidad disfunción impotencia con polen van a ayudar a mejorar es una alternativa al viagra pero esto es natural este nutre y activa las glándulas los testículos para producción de testosterona la próstata y todo eso va a ser benéfico el efecto que tenga las mujeres es útil para la frigidez dice mezclado con gelea real y miel se usa para mejorar el trabajo de parto e impedir las secuelas del factor RH negativo en estados depresivos ansiedad alcoholismo como dijimos para el estado mental para ansiedad presión insomnio es muy bueno el polio también para las funciones intestinales en enfermos de estreñimiento como repetimos como el artículo anterior o por el contrario para diarreas crónicas de origen interno también cuando son resistentes cuando han tomado antibióticos y ya tenemos organismos resistentes a los antibióticos el polio nos va a ayudar a regular en el caso de niños anémicos como dijimos el polio provoca una elevación rápida de la hemoglobina en la sangre también produce un rápido incremento del peso y de las fuerzas en los convalescientes y es un notorio euforizante otros usos medicinales son su valor en caso de anemia perniciosa un tipo de anemia y para regular el funcionamiento de todo el sistema digestivo reducir la tensión arterial para hipertensión el enemigo silencioso de la mayoría de las personas modernas de las ciudades es ideal para mejorar la capacidad de trabajo para aumentar el conteo de hemoglobina repetimos para la anemia funciona para favorecer el funcionamiento del sistema nervioso es bueno para el sistema nervioso para el cerebro para la próstata así como para mitigar el insomnio entonces podemos decir que es precursor de melatonina que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño cuando se reducen los niveles o hay un desequilibrio pues ya no hay un buen sueño dice que a pesar de que la presión de miel melipones menor es muy importante por sus propiedades medicinales ayudan al sistema inmunológico además para diversas dolencias para heridas quemaduras y enfermedades en la rama cosmética también es muy apreciada pues es utilizada para crear productos como jabones cremas talcos en un proyecto donde participamos con la fundación melipones en Tulum ellos hicieron convenio con la fundación bueno diversas empresas de cosmetología de Francia que son muy famosas y están labrando productos con estos productos de la colmena cosméticos muy importantes muy útiles para las arrugas y para otros para la limpieza también para talcos el polen de las abejas melipones tiene un valor proteínico de 50% mucho más que cualquier otra abeja por otra parte dice el uso de abejas y neguijón son polinizadores de cultivos muy importantes como achiote aguacate café calabaza chayote chile mango pepino sandilla tomate cerezas fresas y muchos más entonces en meliponiterapia podemos aplicar los productos de las meliponas en úlceras como dijimos escaras úlceras por creación úlceras varicosas en pie diabético que son muy complicadas personas que tardan meses con esas heridas llevan muy crónicas con esto le ayudamos y empiezan a mejorar rápidamente para heridas diversas post quirúrgicas cicatrices y quemaduras incluso si alguien tiene una quemadura solar por exposición al sol a la playa cuando se quemen la espalda que ninguna crema les la crema les alivia por un instante y después sienten error pónganse miel si es de melipona van a ver que les va a funcionar y rápidamente van a sentir el alivio se calma ese ardor también para infecciones oculares del oído también como mencionamos podemos aplicar una gotita de miel melipona y va a combatir cualquier infección que tengamos sea viral bacteriana o por hongos para casos de prostatitis nos sirve para cáncer para anemia para esas personas sin energía para aquellas personas que tienen gastritis úlceras gástricas para afecciones respiratorias bueno hace poco que se me dio un trabajo que se llamó meliponiterapia en úlceras por presión en el congreso mundial llevado a cabo por la federación latinoamericana de apiterapia y por la federación internacional de apiterapia organizado también en turquía bueno pues en este utilizamos bueno el trabajo que presentamos es que utilizamos esta miel en una paciente de 90 años y tenía una herida muy grande como de unos 15 centímetros y la redujimos bastante pero fue muy lento por la edad que tenía la señora por la debilidad la desnutrición porque no podía moverse eso hacía que su organismo reaccione muy lento pero en tres meses le podemos reducir reducir la herida este de a un 20% aproximadamente bueno las propiedades antibacterianas se deben bueno en este caso hablamos principalmente de la miel a su capacidad higroscópica absorber el agua no crecen las bacterias porque le extrae el agua y a la presencia de diversas enzimas como decimos la glucosa oxidase precursora de producir el ácido de hidrógeno que combate las infecciones bacterianas así como de muchos compuestos fenólicos flavonoides terpenas esquiterpenas flavonas y suflavonas y muchos más que están presentes en la miel que le confieren muchas actividades la actividad antimicrobiana dice es una de las principales propiedades biológicas que poseen las mieles y en el de melipona está superado sobre las demás especies de abejas dice el efecto osmótico por el alto contenido de azúcares de la miel le confiere actividad antimicrobacteriana o antimicrobiana bueno ya vimos que hay estudios microbiológicos que indican que la miel tiene otros componentes antibacterianas más efectivos la enzima glucosa oxidasa permite que la glucosa reaccione con el oxígeno libre y moléculas de agua generando ácido glucónico que es un gran conservador y peróxido de hidróxido que combate las bacterias destruyendo la pared celular y de esa manera las elimina y ya no permite su reproducción bueno las mieles de diversos moliponinos eficaces en especies de bacterias que complican las heridas por infección podemos mencionar pseudomona aeruginosa estafilococos aurus bacillus subtilis candida albicans que es un oportunista estreptococos esterichia coli salmonella tifi entre otras la salmonella pues vimos tifi pues provoca la tifoidea que es una infección muy grave puede deshidratarnos hasta matarnos rápidamente bueno pues yo creo que con esto podemos ya ir terminando la presentación les voy a dejar mis datos por si desean contactarme para cualquier duda información soy Gustavo Medina mi correo es gmd1966 arroba live.com.mx en el face tenemos las páginas melipones y trigonas mayas en México donde pueden les invito a consultar hay más información sobre melipones sobre meliponeterapia y también la página epiterapia sin dolor Quintana Roo y les dejo mi número de whatsapp es el más cincuenta y dos porque soy de México setecientos veintidós quinientos noventa y dos cuarenta y dos noventa y dos también les quiero invitar estamos promocionando el diploma internacional de apiterapia en coordinación con la red de apiterapia y salud integral México y la organización mundial de apiterapia avalado por la universidad para la cooperación internacional México aquí se van a ver muchos casos clínicos el protocolo de atención cómo identificar diversos casos son nueve módulos hay para tratamiento de cáncer enfermedades virales el VIH para estética para dermatología para enfermedades autoinmunes esclerosis múltiple y hay una introducción sobre la apiterapia como fue desarrollándose desde los primeros pobladores los primeros seres que encontraron la abeja que la utilizaron como alimento que recibieron las picaduras y bueno yo les invito es muy interesante es muy profesional y lo pueden tomar en línea pueden ustedes en cualquier momento en su dispositivo que tengan las computadoras de celular pueden tomar sus clases ustedes van a administrar su tiempo y pueden consultar en cualquier momento todos los módulos para poder retroalimentar muchas gracias también hay otro curso que vamos a dar próximamente el 8 y 9 de julio en Playa del Carmen Quintana Roo presencial pero también va a ser en línea les invitamos con todo con con mucho gusto el tema es apiterapia y medicina natural y apipuntura puntos de acupuntura para enfermedades respiratorias también lo reforzamos con plantas medicinales también van a aprender de plantas medicinales y otro curso también que está próximo es el curso presencial primeros auxilios para apiterapeutas también hay la opción de en línea entonces nos pueden ahí mandar un mensaje y con todo gusto les damos información muchas gracias y quedamos atentos aquí con nuestros compañeros el doctor David y el compañero Rodrigo de Apicultura Sin Fronteras para preguntarles por ahí si tienen dudas preguntas hay hay muchos grupos en los cuales puede haber algo que deseen que les podamos apoyar muchísimas gracias Gustavo ha sido una charla muy interesante y muy completa y tenemos sí bastantes preguntas también he visto que en las redes de Apicultura Sin Fronteras hay varias preguntas también así que yo quisiera comenzar por Rodrigo si Rodrigo quiere comenzar con las preguntas que han llegado a través de sus redes perfecto David me escuchan bien sí señor ahí te estamos escuchando perfecto claro que sí muy bien bueno nos preguntan la miel sí de melipona qué especie es la que se utiliza para el tratamiento de ojos muchas gracias bueno hay varias especies que podemos utilizar podemos utilizar una de las más principales es la melipona o melipona de la zona maya que es en nuestro caso la que tenemos disponible pero hay otras especies de melipona recomendadas en Brasil como mencionamos hay otras especies la cuadrifaciata bueno son varias especies y también no solo de melipona también podemos utilizar ampliamente la de cefalotrigona la de friseomelita la de plebeia la de nanotrigona todas esas especies son se pueden utilizar en general todas se pueden utilizar excepto dos o tres especies por ahí que mencionamos que pueden colectar excrementos pues las descartamos pero las demás especies todas tienen propiedades medicinales y pueden ser utilizadas todas las que aniden en los árboles son óptimas perfecto acá tenemos una afirmación de María Lucero Carrión Fuentes nos dice tengo una sobrina muy joven con principio de cataratas el cual le recomendamos que todas las noches se coloque una gota de miel de meliponas y ha mejorado sustancialmente evitando la cirugía y con respecto a eso después viene una pregunta interesante que nos pregunta si también la miel de apis melífera sirve para la utilización de la parte de tratamiento para los ojos claro se puede utilizar como dijimos hay estudios que nos dicen que tiene menor efectividad que la miel melipona produce menos miel pero están concentradas las compuestos medicinales los principios activos que le dan esas propiedades también por la acidez que contiene esta acidez va a ayudar a disolver estos compuestos de calcio que opacan el cristalino entonces si tiene un efecto no es tan rápido pero si es efectivo hemos aquí dado goteros de miel melipona de cefalotrigona y otras especies a personas que vienen que dicen casi no veo por la catarata aplícate un gotero y con ese gotero después vienen dos o tres meses y dicen ya veo más ya empecé a recuperar mi visión denme otro frasco y así entonces yo le recomiendo utilizar tal vez seis meses que lo use si puede todos los días o de repente pues descansa unos dos o tres días y después que se lo siga poniendo y de esa manera va a favorecer puede utilizar el de apis pero tiene menor efecto entonces lo recomendable y que si le va a ayudar más es el de miel melipona perfecto doctor y acá hay una pregunta también por twitter que también tenemos otra de las plataformas abiertas usted en su ponencia habló sobre productos que se pueden hacer con la miel de meliponas como la parte de cosméticos y nos preguntan si se justifica ya que el precio capaz no es el valor agregado que se le va a poner a la miel de meliponas se pueda llegar a justificar usted que recomienda que utilicemos para cosméticos otro tipo de miel y la miel de meliponas exclusivamente digamos como miel natural en tratamientos y no para cosméticos que nos podría hablar de ese tema bueno dijimos de que en la apiterapia podemos utilizar productos y subproductos tanto para la salud como para la belleza entonces lo podemos recomendar va a nutrir la piel va a tener un buen efecto esos cosméticos tienen un valor plus como decía en Francia desarrollaron muchos cosméticos con productos y tienen un valor alto entonces esto va a ser que darle un un valor agregado a los productos también depende también si si hay hay el recurso si hay la miel si se da el proyecto adelante es bueno porque genera valor agregado en cambio pues en comunidades pues generalmente se utiliza para la salud para las personas que tienen una tos una herida para la persona que está débil es como se utiliza en las comunidades pero el que puede desarrollar productos pues también tiene un valor superior se multiplica el valor en los productos cosméticos y después bueno muchos están haciendo en distintas redes y distintos proyectos en todo el mundo con respecto a tratar de llevar la apicultura o mejor dicho las abejas a los lugares urbanos yo considero que las meliponas sería lo ideal porque evitaríamos los posibles problemas que tenemos con las apis melíferas usted considera de que es posible llevarlos a las grandes ciudades las meliponas y que características tiene que tener la zona geográfica ya hablemos de clima y y de vegetación para poder utilizar a estas grandes abejitas nativas sin aguijón bueno es una importante pregunta es es un proyecto que podemos decir para cuidar para conservar las abejas el poder tenerlas en zonas urbanas o lo importante es poder tener un buen clima las abejas generalmente son de climas tropicales no son de lugares fríos si si es muy frío la abejita no va a salir a trabajar y este y se va a debilitar se va a perder al final la colmena ese es el clima otra que también haya vegetación nativa plantas con flores no las ovejas meliponas no van a las a las flores de ornato o casi no generalmente van a las plantas nativas a los árboles plantas silvestres a las hierbas a la gente que dice es maleza enredadera ahí puede uno encontrar es lo que le gusta a las abejitas meliponas y como dijimos también les gusta el achiote y esos cultivos este a la a la melipona de yucatán le encanta el achiote es una planta que le encanta yo donde veo plantas de achiote a veces por ahí encuentro algunas meliponas que se acercan y las meliponas son de las que es un poco más difíciles de encontrar en forma libre pero algo importante pues es el tener también un protegerlas de la lluvia del sol ya vimos ahí que ocupan una sombra en la zona maya es una palapa con techo de guano entonces de esa forma también le ayudamos si está en el sol el sol va a calentar mucho va a afectar su termorregulación descomponer proteínas como dijimos por el calor y de esa manera se va afectando las colmenas hay que tenerlas en un lugar que le dé iluminación pero no directa ni tampoco humedad directa y de esa manera pues se van a poder ahí adaptar y también como no pican pues la podemos poner en cualquier ambiente urbano principalmente pues como dijimos que haya vegetación que tenga protegido del sol y de la lluvia perfecto de esa manera podemos tenerlas perfecto tengo dos preguntitas más y una de ellas usted nos comentó sobre que las meliponas tienen enfermedades parecidas o pueden ser las mismas que las apis melíferas ¿podría nombrar algunas de ellas? claro que sí hemos encontrado el escarabajo pequeño escarabajo de la colmena en algunas colmenas de meliponas o trigones y también sucede de que a veces alimentamos o se alimentan algunas personas con miel de apis pero puede transmitirle algunos virus o bacterias hay algunos estudios donde se ha dado este caso de que por alimentar con miel con miel de apis las meliponas en época de escasez como de lluvia cuando hay mucha sequía que no hay floración pues se ve que la abejita requiere alimento no tiene reservas ya y le dan miel de apis y de esa manera se pueden llevar algunos microbios o enfermedades pero el escarabajo de la colmena en particular si lo he observado perfecto no tan abundante pero si lo he encontrado perfecto y ahora lo llevo al área de la apiterapia que es la parte fundamental y me preguntan si con la miel de melipona se puede tratar la psoriasis y el veitiligo por supuesto y recomendaría si se combinara el como dijimos el polen o pan de melipona con la miel tiene un efecto potenciado sobre el sistema inmunológico la miel tiene antioxidantes tiene vitaminas tiene carbohidratos como dijimos va a nutrir adecuadamente nuestros glóbulos todo con darle energía pero también el polen tiene muchas vitaminas tiene minerales tiene enzimas antioxidantes y ese va a ayudar también podemos combinar ambos y si también le damos el propóleo también va a ser más benéfico en la salud interesante esta última respuesta doctor y ya paso a las personas que están en el zoom me quedé pensando en lo que está diciendo a lo último nosotros en apis melifera tenemos la posibilidad de tener polen fresco pan de abejas pan de polen perdón después usted nos dijo que en las meliponas tenemos también pan de polen ¿cómo se extrae el pan de polen en las meliponas? ah sí bueno generalmente en en una colmena en el centro está el panal o el nido podemos decir las celdas de cría y alrededor se depositan los potes o esos cantaritos de cera donde almacenan miel y polen generalmente el polen pues está todavía un poco más hacia hacia las orillas y de esa manera podemos ver por el color los que son de miel se ve como algo líquido adentro y el que es polen se ve opaco y de esa manera podemos ir sacando y son como del tamaño de una uva más o menos una uva mediana grande y ahí podemos ir sacando el pan de abeja o el polen de abeja y la forma de conservación digamos sí este polen es muy sensible generalmente lo este lo metemos en en el refrigerador porque también esa mosquita que dijimos la trae el polen cuando hacemos el manejo casi siempre y tocamos un 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 pote de polen o una celda de cría eso ese olor enseguida trae estas mosquitas que ovan son muy chiquitas como la mosca de la fruta pero ponen muchos huevecillos rápidamente y de esa manera nos pueden contaminar y descomponer el polen o afectar el nido porque estas abejas se acercan de a montón perdón las mosquitas las mosquitas que que nos pueden contaminar poniendo huevecillos y después ahí puede llenar de gusanos este pan de abeja nosotros lo recomendamos guardar en refrigeración perfecto y perdón pero está explotando por todos lados las preguntas y no con todo gusto porque también quiero darle a David y a toda la gente del Zoom que participe y con respecto al propóleo que podemos hablar mismas mismas cualidades que el propóleo de lápiz melífera diferente la recolección se hace tintura de propóleo de melipona como lo podemos utilizar en la apiterapia bueno hay algunas especies de abejas que recolectan el propóleo o la resina casi puro y lo concentran en partes del nido y ahí podemos extraerlo cosecharle también se hace el procedimiento normal la elaboración de la tintura de propóleo con un extracto hidroalcohólico se mezcla el propóleo y después irlo agitando durante 15 días y después ya tenemos ahí ya ya extrajo los compuestos activos en la solución hidroalcohólica y llenamos nuestros goteros puede tener diversos componentes en general en el propóleo podemos tener 300 componentes diferentes en algunos puede haber mayor concentración de fenoles en otros de flabones en otros de terpenos en otros mastaninos pero en general todos tienen propiedades medicinales el árbol secreta las resinas para curarse y también tiene efecto antibacteriano antiviral antimicrobiano y las abejitas colectan esta resina y las concentran llevan en sus patitas lo concentran en la colmena y el propóleo pues ahí es donde podemos tomar pero pues como dijimos puede tener diferentes concentraciones de acuerdo a la temporada a la floración a la especie de abeja hay especies de abejas como las meliponas que mezclan el propóleo con arcilla con barro con minerales y se forma un geopropóleo este tiene también propiedades medicinales un poco diferentes por esta mezcla cleasa perfecto y bueno en la parte de de todas las mieles siempre se recomiendan según los estados y según los países consumir a partir de determinada edad quería saber si en la miel de melipona pasa lo mismo y cuál es la dosis recomendada diaria de consumo para la salud para nuestro sistema inmunológico y para los tratamientos no para utilizarlo como un dulce como un endulzante sino netamente para una función de apiterapia claro bueno podemos identificar una miel madura óptima cuando ya está operculado o cerrado esa estructura de cera donde la guardaron generalmente se ve incluso en la parte superior una pequeña especie de espumita o a veces ya no la puede tener pero pues cuando ya cerraron ya la miel ya está prácticamente madura y de esa forma ya la podemos utilizar y podemos recomendar en el caso si tuviera una gastritis o una úlcera gástrica tomar unas dos cucharadas al día de una a dos cucharadas al día y también le podemos fortalecer con el propóleo y es un buen tratamiento para enfermedades respiratorias con una faringitis o resfriada de una gripe pues también podemos ir tomando una cucharadita cafetera dos veces al día durante unas tres días y rápidamente uno sale si uno le agrega el propóleo más rápido perfecto y si hablamos de los niños también la misma cantidad en los niños podemos este también se les pudiera dar porque estoy recomendando una cucharadita cafetera la mañana y otra por la noche y también para un niño el niño pues lo va a recibir con gusto porque es dulce a menos que lo sienta muy ácido y pero generalmente todos los niños que cuando les damos la mielecita de liponea les encanta y ahora sí prometo las dos últimas preguntas con respecto al polen qué cantidad de polen se puede consumir por día y de qué forma nos recomienda este tipo de consumo bueno también depende un poco la situación que tengas si es un padecimiento crónico digamos una prostatitis o cáncer de próstata o algún otro tipo de cáncer yo les recomendaría una cucharada de polen al día o hasta una cucharada cafetera o una cucharada sopera de polen al día y ya para una persona que bueno vamos a suponer para una persona un tratamiento así regular una enfermedad que no sea tan grave una cucharadita cafetera y si es ya algo más crónico un tumor o un prostatitis o un tipo de cáncer del hígado o de otro estómago pues una cucharada cafetera perdón sopera puede ser una cafetera o una sopera y eso le va a dar buenas nutrientes antioxidantes vitaminas minerales fenólici todo todo lo que todo lo beneficioso que que tiene para la salud perfecto y para finalizar que es lo que la mayoría de los que no estamos en el tema pero siempre queremos aprender un poquito más es cómo se aplica la miel de meliponas para el tratamiento en los ojos se diluye en agua cómo 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 se lograría también se puede diluir se recomienda una gotita tal cual se envasa en goteros y como dijimos que sea extraído con medidas higiénicas como dijimos guantes instrumentos de acero inoxidable estériles y con una jeringa estéril extraerlo del pote y directo llenarlo al gotero y de esa manera podemos utilizar una gota o también podemos hacer una dilución con el té de manzanilla en partes iguales digamos si vamos a llenar un gotero de 20 mililitros podemos ponerle 10 mililitros de miel melipona y 10 mililitros de té de manzanilla y también pudiéramos también sustituirlo el té de manzanilla por jugo de zanahoria pero ya tendríamos que guardar este este compuesto ya en el refrigerador para evitar una descomposición bueno doctor gustavo medina muchísimas gracias desde la plataforma apicultura sin fronteras le pedimos angélica si que nos escribió ahí su whatsapp si también nos puede poner el mail así también lo podemos publicar y pasamos a las preguntas de david y de todo el grupo del zoom que siguió muy atentamente su conferencia muchas gracias rodrigo muchas gracias rodrigo acá hay varias preguntas voy a hacer algunas de ellas al doctor gustavo sin embargo si tienes más preguntas desde tus plataformas apenas terminemos unas cuantas preguntas de acá también podemos seguir con las preguntas de todas las plataformas de apicultura sin fronteras si te parece perfecto vale entonces doctor gustavo nos preguntan cómo la experiencia en tratamiento de pacientes quemados el control de pseudomonas originosa bacteria gran negativa principal colonizadora de este tipo de heridas cómo se comporta la miel melipona en estos casos bueno como mencioné anteriormente ya hay diversos estudios donde se han hecho medido la actividad antimicrobiana en laboratorio se utilizan cepas de de estas bacterias de pseudomonas se se vende comercialmente en laboratorio se hace un cultivo en una caja de petri con el agar se hace la siembra de la de la bacteria y después se le pone unas gotas de miel melipona de diferentes concentraciones y de esa manera se va a ver el halo de inhibición cuántos milímetros a la redonda va a inhibir el crecimiento de estas bacterias y ahí se demuestra la efectividad y es muy efectiva para pseudomonas aeruginosa también como mencionamos para estafilococosaurus que son de las bacterias que más están presentes en las heridas infectadas en las heridas crónicas sobre todo en hospitales en personas diabéticas úlceras también úlceras varicosas úlceras por presión también perfecto cristian julian vargas desde colombia nos pregunta cómo se adquiere el polen de meliponas y cómo se consume para el tratamiento del ácido úrico bueno hace poco acabamos de mencionar también algo similar de que así como hay potas de miel en las reservas de alimento que están en la periferia alrededor de donde está el nido o el pan alegría también más al exterior podemos encontrar estructuras de cera donde está el pan de abeja o de polen de abeja ya con enzimas ya tiene un proceso y ya ha cambiado su composición es mucho más rico y tiene ahí los probióticos probióticos pero en alta concentración lactobacilos levaduras benéficas están en el exterior están en en unos compartimientos del tamaño como de unas uvas y nosotros de ahí lo vamos extrayendo y lo vamos poniendo en un recipiente y ahora guardamos en el refrigerador hacemos una mezcla con miel de melipona y nos va a dar un excelente producto con propiedades incluso anticancerígenas perfecto ¿qué importancia o qué utilidad puede tener el propóleo de meliponas en otitis externas? bueno en otitis externas dijo sí señor otitis externas bueno pues se puede aplicar tópicamente también podemos aplicarle la miel combinada con propóleo y nos va a dar un excelente resultado porque como dijimos la miel va a nutrir nuestras células nuestras células van a absorber directamente van a tener compuestos naturales energéticos que van a nutrir los glóbulos blancos extra y también todo nuestro tejido epidérmico y el propóleo pues tiene la propiedad de ser antibacteriano antiviral antimicótico y va a tener doble efecto de esa manera pero también podemos hacer una extracción de propóleo que no sea alcohólica la podemos hacer con aceite de oliva o con glicerina o también pudiera ser el extracto blando de propóleo que es el propóleo alcohólico lo ponemos a desecar y de esa manera se evapora el alcohol y tenemos ya un extracto blando de propóleo concentrado el cual podemos utilizar tópicamente o mezclado con la miel también nos preguntan sobre las reacciones alérgicas que puede generar el propóleo de meliponas comparado con el propóleo de apis melífera los eventos alérgicos son más o son menos si los comparamos con el de apis melífera yo considero que son similares en general propóleos de melipona hemos utilizado poco generalmente utilizamos el de apis melífera pero en general pues las personas que pueden ser alérgicas a algún componente de los productos de la colmena podemos decir es una persona en 5000 sería casi la misma proporción que para el de apis melífera o el de melipona bueno y la última pregunta acá de Zoom es ¿qué efecto podría tener la miel de meliponas respecto a la mácula ocular podría llegar a reparar por ejemplo lesiones en la retina en la mácula ocular sí ayuda como dijimos nutre los tejidos los órganos pero habría que hacer una investigación al respecto pero en general pues sí hemos podido ver de que las personas que aplican miel de melipona en sus ojos ayuda a recuperar la visión como dijimos es los ojos secos vista cansada ayuda no como no dejar como nuevos pero sí va a ayudar a recuperar un poco pero hay otros productos que también nosotros integramos para esta situación que es medicina biológica molecular pirofosfato de tiamina y ribonucleases y desoxirribonucleases eso nos ayuda mucho para el proceso inflamatorio y también para recuperar la función celular a nivel como dijimos molecular y genético vuelve a recuperar las rutas metabólicas de las células la mitocondria vuelve a funcionar porque cuando hay enfermedades las mitocondrias dejan de funcionar adecuadamente y con el pirofosfato de tiamina podemos activar entonces nosotros combinamos apiterapia plantas medicinales y también este tipo de medicina que en México tenemos un laboratorio que nos provee y lo integramos y obtenemos resultados muy rápidos muchas gracias doctor Gustavo no sé Rodrigo si tengas más preguntas si quería para finalizar tres o cuatro observaciones estuvimos hablando doctor sobre el tema de muchas veces la miel de apis melífera para los diabéticos que nos puede dar su opinión de la miel de melipona para los diabéticos claro que sí con todo gusto la miel de melipona como dijimos tiene concentradas antioxidantes otros compuestos medicinales y en diabéticos recomendamos también estos azúcares que no tienen químicos no tienen y se van a rutas metabólicas ideales como el de la glucosa y de esa manera va a nutrir las células con el páncreas el hígado para que puedan trabajar adecuadamente una persona diabética ve afectado sus riñones su sistema nervioso y otras este y células del páncreas porque penetra la glucosa directamente a la célula y después no puede salir después la intoxica hay una afectación de la función de la producción de la insulina y ya no se está produciendo adecuadamente esos órganos se deprimen por eso se afecta mucho el sistema del riñón como dijimos el páncreas se va debilitando cada vez más las células también nerviosas por eso ocasiona y también el de las células de la retina pueden absorber la glucosa que está elevada pero no la pueden metabolizar cuando está en el interior y eso las va intoxicar por eso se va perdiendo visión o que se ocasionan las neuropatías diabéticas que son dolores de las articulaciones de la sensibilidad de las manos de las piernas de todo el cuerpo solo con tocar a una persona diabética se le genera un dolor el roce de la ropa del zapato ocasiona estas molestias porque están afectadas se afecta incluso la genética de todas las células las rutas bioquímicas ya no está trabajando la glucólisis que es el metabolismo de la glucosa se produce fructosa a veces y produce grasa produce una afectación de órganos tanta grasa los adipocitos producen hormonas que van a ayudarnos en el cerebro a sentir la saciedad pero ellos tienen afectado tienen hambre están consumiendo y como no pueden consumir metabolizar la glucosa pues se les antoja alimentos dulces y es un ciclo vicioso donde quieren comer y están metiéndole más azúcar a veces porque eso es lo que su cuerpo su cerebro le está pidiendo pero siguen intoxicando sus células entonces la glucosa perdón la miel le va a dar un un este alimento natural va a nutrir las células adecuadamente y de esa forma va a ayudar al proceso pero también como dijimos el pirofosfato de tiamina lo integramos para recuperar las esas células y a la vez los tejidos y órganos y de esa forma podemos combinar apiterapia meliponiterapia con medicina biológica molecular perfecto y con respecto a las personas que están en tratamiento oncológico más precisamente con quimioterapia estamos hablando de la apiterapia y las meliponas que nos puede decir los ayuda que 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 nos puede comentar sobre ese tema así es varias personas pacientes que están tomando su propóleo su polen su miel antes de las quimioterapias cuando van y después lo siguen tomando se recuperan rápidamente no tienen esos efectos tan negativos como la destrucción de glóbulos rojos de sus anticuerpos de sus glóbulos blancos se recuperan más rápidamente y también como dijimos el efecto antioxidante combate el estrés oxidativo que es algo que predispone a la aparición de muchas enfermedades por todo lo que conocemos a veces hay una acidosis metabólica también nos ayuda a combatir este desequilibrio la miel en general tiende a neutralizar a equilibrar pues es uno de los compuestos que más equilibra todo nuestra sangre el pH por los antioxidantes que tiene por las vitaminas por los azúcares que son de alto valor nutritivo no hay colorantes no hay conservadores artificiales aditivos químicos que nada todo es natural y va a ser muy bien entonces también la abeja pues al trabajar en el sol está adaptada evolutivamente para que resista toda la radiación entonces los productos de la colmena ayudan a combatir la radiación y esa es la explicación de la que las abejas trabajan en el sol y no les afecta ¿por qué? porque están consumiendo productos que ayudan a combatir el efecto de la radiación solar son radioprotectores perfecto y cuando hablamos de problemas prostáticos hablamos de él muchas veces del polen de la sapi melífera con las meliponas para los temas de próstata y todo eso tiene la misma función del polen de meliponas porque como visitan muchas veces distintas floraciones ¿qué nos podría hablar sobre ese tema? Bueno sí definitivamente está indicado para el caso de enfermedades de la próstata del cáncer el polen de meliponas si lo combinamos con la miel todavía es más efectivo si le ponemos propóleo tiene actividad antitumoral el propóleo igual que la miel por ser por los antioxidantes que contiene por reducir las especies reactivas de oxidación y otros elementos también incluso la miel y el polen y el propóleo pueden tener un efecto que elante es decir esos metales que absorbemos que en teoría no se eliminan la miel absorbe metales como el cobre el fierro y se pueden eliminar a través de la orina entonces atrapa esos metales hay otros que son más tóxicos como el plomo y el mercurio todavía hay que hacer más estudios para poder identificar que puedan ser eliminados estos metales que no son saludables pero el polen como dijimos tiene propiedades antitumorales por los antioxidantes que tiene vitaminas proteínas enzimas y si tiene un efecto positivo sobre la próstata está demostrada pues superior al efecto de apis melífera pues es lo que les puedo decir el polen es como tratamiento para el cáncer entonces para próstata también funciona bastante bien y si nos vamos para el lado de las damas el tema de la menopausia y todo ese tipo de trastornos o modificaciones hormonales con el tema de las propiedades que tienen los productos de las meliponas claro por ahí me enseñé me enseñé anteriormente el polen o pan de abeja está conformado por gametos masculinos de las células para la de las plantas de las vegetales es la célula reproductora tiene muchas hormonas pero son naturales y de esa manera ayudan a equilibrar este este ciclo hormonal natural en las mujeres sin efectos secundarios perfecto y bueno para finalizar por lo menos desde las plataformas de apicultura sin fronteras doctor Gustavo Medina David nos pueden comentar nuevamente ambos si quiere David empezar primero por el tema de en qué consiste el diplomado cómo se pueden inscribir qué características tiene el diplomado y después usted doctor Gustavo los próximos eventos que que van a dar en México ya sea presenciales y virtuales por supuesto doctor David adelante vale muchísimas gracias Rodrigo doctor Gustavo bueno para comentarles un poco sobre el diplomado internacional de apiterapia ese es un programa académico online organizado por la organización mundial de apiterapia también en alianza con la red de apiterapia y salud integral México consiste en nueve módulos donde en cada uno de sus módulos se ven las enfermedades crónicas y degenerativas más frecuentes y su tratamiento con los productos de las abejas este diplomado pues viene en una el formato es de modalidad asincrónica eso quiere decir que todas las clases se encuentran grabadas y disponibles en nuestra plataforma de e-learning los estudiantes pueden tomar cada una de las clases en el horario que más se le facilite y avanzar en el proceso de aprendizaje a la velocidad que les parezca más cómoda con este diplomado se genera un certificado internacional de apiterapia y una insignia internacional que pueden utilizar por ejemplo los estudiantes que han completado con el programa en sus redes sociales en su correo electrónico este diplomado está avalado por la universidad para la cooperación internacional méxico y digamos aborda todas las técnicas de aplicación del veneno abejas tanto el inyectable como la picadura y cuenta además digamos cada uno de esos módulos con las memorias completas de cada uno de ellos con un documento de preguntas y respuestas y hay unos bonuses digamos adicionales para las personas que se inscriban que es un white paper de medicina tradicional china y apiterapia vamos también a ofrecerle a todos nuestros estudiantes un formato de historia clínica para apiterapia y además acceso a la comunidad privada de estudiantes y docentes de la organización mundial de apiterapia que cuenta con integrantes de más de 15 países de todo el mundo hispanohablante este es un canal de telegram en donde podrán compartir sus experiencias y podrán actualizarse en los últimos avances en apiterapia y en todos los eventos académicos y de investigación de apiterapia alrededor del mundo en español entonces pues todos muy cordialmente invitados y además todas las personas que están escuchando están viendo esta conferencia van a tener un descuento especial del cual nos puede hablar también un poco Angélica así que le doy paso a ella y disculpa doctor y a su vez dan un soporte cierto digamos a medida que uno puede verlo según sus tiempos después tienen un profesor de soporte exactamente sí señor las preguntas que quedan surgiendo a lo largo del proceso de aprendizaje de cada estudiante la pueden dirigir a través de la plataforma e-learning que en este caso es Hotmart y también la pueden dirigir a través del canal privado de Telegram siempre va a haber digamos un grupo de docentes y de colaboradores profesores y profesionales de la salud que van a estar respondiendo estas preguntas y haciendo un acompañamiento al estudiante y también una mentoría perfecto muy interesante poder contar con un diplomado internacional los felicitamos y bueno Angélica ahora le damos paso para que nos cuente su parte entonces muchísimas gracias Rodrigo bueno pues no nos queda más que también agradecer a las personas que nos ven a través de Facebook por nuestras diferentes páginas como en este caso son Apicultura Sin Fronteras la Red Apiterapia y Salud Integral México y la War Apiterapia Organization tenemos todavía algunas preguntitas aquí para el doctor Gustavo Medina agradecimientos también por ahí de Apitox Vizcu saludos cordiales Angélica Gustavo desde el sur de Chile tenemos también por ahí más saludos desde Fusagasuga Colombia muchísimas gracias María Antonia saludos muchas gracias por acompañarnos Martín Lara desde México también muchas gracias Pedro Alfonso Perico Silva desde Boyoca Colombia Simón de Antes de Tampico México por ahí de Jiquipilas Chiapas también Andrea de Nueva Era Conciencia Vital desde Yucatán muchas gracias Andrea Ruth Muchísimas gracias por hacer esto posible nuestra gran amiga colega Sandrita Mercado desde Guayaquil Ecuador muchísimas gracias Sandrita un abrazo fuerte por allá Marcos Delgadillo de Sucre Bolivia un saludo hermanito muchísimas gracias al doctor Alexander Cerda gran maestro de República Dominicana gracias saludos al doctor Medina por ahí tenemos una preguntita de Terapeuta en Rehabilitation le pregunta al doctor si considera mejor la miel melipona que la de Apis para algunas patologías o hay algunas patologías en las cuales recomienda alguna de las dos mieles en específico hola muchas gracias continuamos bueno los estudios nos han demostrado que la miel melipona tiene concentrado los compuestos activos fenoles flavonoides y algunos otros que dan las propiedades medicinales entonces en estudios de microbiológicos se ha comprobado que tiene mayor efecto también para el desarrollo de una catarata es más lento cuando se utiliza la miel melipona que el de Apis cuando no se puede contar con miel melipona pues podemos utilizar la miel de Apis para las heridas también pero si utilizamos la miel melipona va a tener un efecto mucho más potente por los la mayor concentración de estos compuestos activos es lo que le puedo decir pero utilizamos mucho la miel de Apis para problemas respiratorios gastrointestinales comunes donde es muy específico el de miel melipona para heridas y para infecciones oftálmicas circulares allá es donde la miel melipona es muy superior también para tratamiento de cáncer polen y miel melipona comprobado para próstata prostatitis cáncer de próstata y otros también para recuperar anemia también entonces si es superior las propiedades medicinales de la miel melipona y los demás productos de melipona en comparación con Apis bueno doctor también por aquí tenemos otra pregunta nos van a preguntar nuevamente Simón de antes cómo es el proceso en el que actúa la miel melipona en el caso de las cataratas oftálmicas bueno bueno para acompañar Simón que pregunta sobre las sinceramente las cataratas esto se debe a la acidez de la miel melipona llega a tener hasta un pH 3.6 y este es capaz de disolver estos acúmulos de calcio en el cristalino disolver por la acidez entonces es lento pero funciona podemos tener una recuperación una buena recuperación en un periodo de 3 a 6 meses o hasta un año depende también del grado de la cataranta muy bien muchísimas gracias bueno por acá por facebook más saludos ahora sí que agradecimientos nuevamente de acá de Guayaquil de Bolivia muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta plataforma y bueno es un gusto poder estar compartiendo aquí este gran espacio que tenemos en conjunto con la apicultura solteras muchísimas gracias nuevamente no nos queda más que recordarles sobre la apertura para nuestro curso que se lleva a cabo el 8 y 9 de junio en Playa del Carmen ahí los estamos invitando cordialmente la delegación de Quintana Roo que bueno está a cargo de la terapeuta Rubico Walls fundado también de la red de apiterapia y salud integral México a nuestro diplomado internacional de apiterapia que bueno ya tenemos dos dos ciclos regresados es un diplomado pues con bastante conciencia con bastante validez y bueno pues este diplomado tiene un aval les repetimos nuevamente de la universidad para la cooperación internacional México en Quintana Roo y bueno la sociedad colombiana de apiterapia así como red de apiterapia y salud integral México y bueno este es el curso que les comento que también estamos en puertas pueden tomarlo para las personas de modo internacional en línea o también pueden realizarlo o hacerlo en modo presencial muchísimas con muchísimas ganas acá los recibimos en México y bueno este curso que también les comentábamos se va a llevar a cabo aquí en Toluca México ahí nos dice viernes es sábado 17 de julio del 2021 y bueno es un curso que no solo puede ser para apiterapia sino para todos aquellos terapeutas que cuenten con un consultorio médico y que requieran tener este tipo de capacitaciones para ejercer una atención de calidad el diplomado internacional de apiterapia puede ser comprado a través de plataformas de Hotmart y bueno en este momento pueden aprovechar esa promoción que el doctor David ya les anunció hace rato para poder realizar e inscribirse con nosotros muchísimas gracias bueno pues yo quisiera agregarles que es algo hay algo de innovación como el uso de la pitoxina intravenosa que se recomienda y habla con las dosis protocolos es algo importante que también pueden aprender en este diplomado y también la aplicación intradérmica de la pitoxina y otros productos de la colmena todo con protocolos y dosis para cada tipo de enfermedad muchas gracias Angélica creo que tiene algo que más gracias bueno y nada más recordarles que este diplomado está dividido en nueve módulos entre los cuales bueno pues encontramos el abordaje de la apiterapia como el sistema apiterapéutico aspectos farmacológicos del veneno de la abeja enfermedades reumáticas principales que bueno en estos tiempos son las más importantes o destacadas que bien sabemos la apiterapia tiene un gran auge sobre las mismas también dentro de este módulo encontramos pues el abordaje del cáncer su biología molecular su tratamiento la medicina estética y el antienvejecimiento no puede faltar así como algunos otros módulos de especialidad como en este caso está la neurología enfermedades digestivas enfermedades metabólicas y endócrinas dermatología infecciones principales como en este caso nos aqueja bueno pues las infecciones virales VIH y algún cuidado sobre ellas entonces pues bienvenidos muchísimas gracias por esta oportunidad y pues todos son bien recibidos muy bien muchísimas gracias doctores muchísimas gracias a la gente de la sociedad de apiterapia de Colombia a ustedes de México toda la gente de apicultura sin fronteras les da las gracias por habernos invitado nuevamente y que no sea la primera vez y seguir juntos en este apasionante mundo que es el tema de la apiterapia que es una medicina más que una alternativa así que muchísimas gracias a los tres por la invitación en el día de hoy también gracias a ti Rodrigo muchísimas gracias gracias doctor David y a todos los que nos escuchan bueno muchísimas gracias Rodrigo por abrirnos también las puertas a todos los canales de educación que tiene apicultura sin fronteras y si esperamos por supuesto seguir haciendo charlas conjuntamente de temas de interés sobre apiterapia y apicultura para todas las personas interesadas y bueno yo creo que con esto finalizamos la conferencia de hoy muchísimas gracias al doctor Gustavo por toda la información tan barriosa que nos transmitió el día de hoy y recordar finalmente a todas las personas interesadas en diplomado y en los cursos que están brindando la RACIM que se pueden comunicar a través de las redes sociales buscando en Facebook en Instagram a la RACIM y a World Api Therapy Organization muchísimas gracias a todos por su atención y les deseamos una feliz noche un feliz descanso hasta luego muchas